¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Afortunadamente, afortunadamente ya tenemos esta solución El mayor error, el mayor problema que tiene Free Fire es este tema de las regiones La verdad es que es una pesadilla el tener un amigo de otra región y no poder jugar con él O en tu Facebook, ¿no? Porque te aparecen un montón de amigos y sí salen en la lista Pero siempre te van a salir fuera de línea, ¿no? Porque están en otra región Ahorita vamos a solucionar los sobrinos Vámonos paso a paso para arreglar este tema Y lo primero que van a hacer es meterse a su Play Store y buscar Hola Free VPN Es lo primerito que van a hacer Van a buscar esta aplicación en su Play Store y la van a instalar Es lo primero que tienen que hacer Ahorita yo ya la tengo instalada, entonces no la voy a descargar Pero bueno, va a ser lo primerito que van a tener que hacer Ahorita déjenme ver si quiere cargar anda rebelde A ver, vamos a darle otra vez Free VPN Ahí está Van a buscarla Hola Free VPN que es esta de aquí Está súper fácil de identificar Es este icono de una llamita ahí muy sonriente Entonces se lo bajan Yo les repito ya la bajé así que ya nada más le voy a dar en abrir Y los va a mandar a esta pantalla En cuanto lo abran los va a mandar a esta pantalla Donde va a estar su lista de aplicaciones o de juegos Como pueden ver yo tengo varios instalados Así que nos vamos a buscar Free Fire en la lista Aquí está, lo seleccionamos Lo seleccionamos y vamos a elegir en toda la lista de regiones que aparece aquí En toda la lista de países que tenemos en pantalla Por favor vamos a elegir todos Estados Unidos No se les pase, vamos a elegir Estados Unidos Y antes de continuar Por favor asegúrense Asegúrense de que antes de continuar con los siguientes pasos Tienen su cuenta de Free Fire vinculada con Facebook Es muy 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 importante que tengan su cuenta de Free Fire vinculada con Facebook Porque si no la tienen vinculada la van a perder Así de simple la van a perder Porque en un paso más adelante vamos a borrar los datos Vamos a borrar los datos de la aplicación Esto significa un cierre de sesión Y si no la tienes vinculada con Facebook Pues la vas a perder para siempre Porque no hay otra cosa en la que pueda estar vinculada Entonces por favor sobrinos Antes de hacer todo esto asegúrense De que su Free Fire está vinculado con Facebook Entonces bueno, una vez que está hecho esto Vamos a elegir aquí en país Estados Unidos Y solamente Estados Unidos Y posteriormente le vamos a dar aquí en abrir Le vamos a dar en abrir Va a cargar un poquito El tiempo de espera pues es variable Dependiendo de Dependiendo de qué móvil De qué dispositivo estén utilizando ustedes A veces va a ser muy rápido A veces no Yo ya lo había hecho Entonces quizá no me abra Le voy a dar unos segundos A ver si se abre o no Porque este paso yo ya lo había hecho Primero quise comprobar Que todo estuviera bien Este Y bueno Parece que conmigo no lo va a hacer Porque ya lo hice hace un momento Así que de momento le voy a dar en cancelar Voy a cerrar esta ventana Pero no se preocupen No se preocupen Porque a ustedes si se las va a abrir Y lo primero que tienen que hacer Es cerrarlo Es cerrarlo De hecho vean Ya me aparece aquí la banderita En el icono La banderita de Estados Unidos Lo que significa que ya Ya hice ese paso Este Cuando ustedes leen ahí en abrir Efectivamente se va a abrir Free Fire Pero Pero no permitan O no inician No inician Cuando abra Ciérrenlo Ciérrenlo de inmediato Porque el siguiente paso Y es el peligroso Ojo sobrinos Porque este es el paso peligroso Es Irnos a la configuración De su dispositivo Posteriormente A almacenamiento Después A aplicaciones Y aquí vamos a buscar Free Fire No se les olvide La rusa Está muy fácil Porque yo hace rato Me confundí No se vaya a leer Directo a aplicaciones No es almacenamiento Luego aplicaciones Y luego aquí Vamos a buscar Free Fire Entonces aquí está Y le vamos a dar En borrar datos Le vamos a dar En borrar datos Por favor sobrinos Este Cuidado Cuidado con esto Perdón Asegúrense Otra vez Perdón que se lo repita Tanto Pero no quiero Después comentarios Que Ay chetío Vic Por tu culpa Perdí mi avance No Esto si lo vas a perder Te advierto Que lo vas a perder A menos Que tengas vinculada Tu cuenta con Facebook Entonces por favor Vinculala con Facebook Y ya que lo hiciste Le vamos a dar aquí En borrar datos Vamos a eliminar Todos los datos De la aplicación Ahí está Ya quedó Todo Todo borrado Y ahora sí Pues vamos a Abrir Free Fire Déjenme ver Si por aquí me sale Para no poner La pantalla en negro Ok aquí está Ahora sí Ya borramos los datos De Free Fire Y vamos a Abrirlo Vamos a abrir el juego Ahora sí Y van a checar Que algo Algo Ha cambiado Vamos a permitir Que cargue Les va a pedir Este permiso A leer datos Permitir acceso A leer el teléfono Son temas De los permisos De De Free VPN De Hola Free VPN Permitir Sí, sí, sí Le damos permiso Grabar audio Ya sabemos que sí Estos permisos Pues nos los está pidiendo Otra vez Son permisos Que ya le habíamos dado Antes Pero nos los está pidiendo Otra vez Porque le borramos Los datos Entonces bueno Ya que está borrado Iniciamos La aplicación Le vamos a dar un momentito Para que cargue Creo que me está tardando Un poquito más De lo normal Pero no se preocupen Es perfectamente normal Le damos un momentito Para que cargue Si no Ahorita lo reiniciamos Y le damos Nuevamente A acceder Ahí vamos a intentar Otra vez Se cargue un poquito Si no saben qué Déjenme Para no hacerlos esperar Voy a quitar un momento La ventana Y déjenme Abrirlo otra vez Voy a cerrar Mis aplicaciones La verdad es que ya tengo Un montón de cosas abiertas Entonces Perdón que les ponga La pantalla en negro Discúlpenme Sobrinos Discúlpenme Es más Déjenme Ahí está Mejor aquí Mejor aquí Nos quedamos Ok Entonces Ahora sí Déjenme Abrirlo De nueva cuenta Ahí está Ya está cargando Déjenme Ponérselos en pantalla Para que me acompañen En esta espera En estos últimos momentitos Para Pues que puedan Ver el cambio El cambio que ha sufrido Como saben Siempre cuando inicias Free Fire En la pantalla Superior izquierda Aparece tu región Aparecen creo que unos números Luego dice región Dos puntos Y ya sale Estados Unidos O lo que sea Donde quiera Que estés Ahí está Ok Ya Ahora sí Ya me está abriendo Listo Déjenme Ponerlo aquí Para ustedes Ahí está Listo Me pide una pequeña actualización Que no había hecho Vamos a hacerla Ahí está Ahí está cargando 100% Y ahora sí Chequen Ahora sí Ya me está abriendo Y chequen Ahora sí El cambio Que vamos a tener En la pantalla Principal No Dejen que cargue Un momentito Ya está todo Eh ¿Qué dijeron? El tío Vick nos engañó No Aquí está Y vean Vean Pantalla superior izquierda Ahí están los números Que les decía Y ya No aparece Mi región Ya no dice Región Estados Unidos Esto significa Que ya Quedó Eliminado Lo que hace Este método Que les estoy explicando No es como tal Cambiarlos de región Sino ponerlos en una región abierta Digamos Lo que hace esto Es que ya van a poder jugar Con cualquier persona De cualquier parte Pero Pero Importante No le vayan a dar Iniciar Yo sé que les dije Que lo respaldaran ahí Pero Tienen que iniciar Como invitados Le van a tener que dar Acá abajo En iniciar Como invitado Le van a dar En iniciar juego Y ya con esto Pues se van a quedar Sin Este Pues sin ningún problema ¿No? Van a poder jugar A este Pues con cualquier persona La mala noticia Eh Pues ya la están viendo Déjenme ponerle El tío El tío Vick Aceptar Crear Y ahí estamos ¿No? Ya estamos En 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 nuestra sesión Déjenme cerrar Todos estos montones De mensajes Que aparecen Ok Ok Cerramos Y listo ¿No? Ya estamos En esta pantalla Donde no Vamos a tener Restricciones De Este De amigos No vamos a tener Ninguna Restricción De la zona Desgraciadamente Van a tener Que Este Como dice en el título En el video Pues van a tener Que Pues empezar ¿No? Sería como una cuenta Si tú apenas Vas a probar Free Fire Si no tienes Mucho avance Pues puedes hacer esto Y ya con eso Vas a poder Jugar No nada más Conmigo Sino con cualquier Persona De cualquier Región Esto obviamente Pues aplicará Para la gente Que Pues que no quiere ¿No? Que no Que no ha avanzado Perdón Que no ha avanzado Demasiado en su cuenta O que apenas Va a empezar a jugar A lo mejor Algo que te ha detenido De jugar Es que tus amigos Están precisamente En otra región Entonces empieza Ahorita Anímate Ya tiene la solución Simplemente Bájate El Hola Free VPN Haz estos pasos Que revisamos En el video Y vas a poder Iniciar tu nueva cuenta Así Así como yo Lo he hecho Este Sin región Sin región Y pues ahí está Ahí está Sobrinos Este es el único Método Desgraciadamente Que podemos hacer Para jugar Free Fire Sin Sin restricción De la región Solo aplica Como pueden ver Para cuentas nuevas Aplica para Abrirte una cuenta nueva Porque si lo abres Con Facebook En lugar de lo que yo hice Pues se te va a regresar Se te va a regresar Como lo tenías Entonces bueno Si a lo mejor Quieres una segunda cuenta Si nunca lo habías jugado Algo te estaba deteniendo Si no tienes mucho avance Pues aquí está Aquí está una opción Para ti sobrino Y para todos ustedes Para tus amigos Para que puedan Jugar Free Fire Desde cero Desde el principio Abiertos Con región abierta Con región abierta Sin límite Para nadie Y bueno Pues espero les haya gustado El video Espero les haya servido Desgraciadamente No hay ningún método Para simplemente Cambiarte En tu cuenta actual Pero Pues bueno Aquí está La única alternativa Que tenemos Para jugar Con cualquier persona Ojalá les sirva Ojalá la disfruten Ojalá la compartan Ya con esto Ese amigo Que no ha querido jugar Porque está en otro país Ya no va a tener pretexto Ya no va a tener pretexto Porque ya pueden jugar Yo soy el tío Big Sobrinos Muchas gracias por ver Si les gustó Regálenme un like Ayúdenme a compartir Por supuesto También síganme En mis redes sociales Estoy por todos lados Pueden buscarme En Facebook En Instagram En Twitter Por supuesto Aquí en YouTube Y hasta en Twitch A través de EGamerLatam Así que Que tengan buen día Sobrinos Muchas gracias Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!